hola te doy la bienvenida a esta nueva clase de php donde vamos a realizar un ejercicio práctico y vamos a crear una web con un contador de visita te recomiendo intentes realizarlo antes de ver el vídeo pausa el vídeo en este momento intenta realizar una web sencilla que tenga un contador y que se incremente cada vez que se acceda a la url y una vez que la hayas intentado vuelve al vídeo para ver cómo lo realizo seguramente cada uno lo realicemos de diversas formas pero lo que lo que vale digamos es cumplir el objetivo de tener un archivo que se vaya incrementando con cada visita a la web y además nos muestre este resultado dentro de nuestra página pausa el vídeo aquí y vuelve una vez que lo hayas intentado bien como te ha salido han logrado realizar el archivo de incremento de contador bueno vamos a ver cómo cómo realizarlo nos venimos a la carpeta de nuestro proyecto vamos a crear una nueva carpeta la voy a llamar 25 contador entro dentro de dicha carpeta y voy a abrir visual studio code bien una vez abierto visual studio code cierro todo esto y vamos a crear las carpetas necesarias entre ellas el index.php será la página de inicio espero que termine de cargar todo lo siguiente el archivo de estilo css lo voy a crear bueno voy a crear primero contador .txt y voy a crear también la carpeta de css donde voy a crear el archivo estilos punto css vemos que el contador no tiene nada y vamos a empezar con el código en index en index vamos a crear nuestra plantilla de html 5 le cambiamos aquí a español y vamos a poner también el título le vamos a poner contador contador de visitas y vamos a enlazar aquí el fichero css link le vamos a poner rel igual a style edit l bo scrib he系 l bo lo vamos a poner igual a punto css y aquí estilos puntos cses ahora lo crearemos cerramos y vamos con el cuerpo vamos a crear aquí un div.container o contenedor dentro de este div vamos a poner un h1 y ponemos aquí contador de visitas lo siguiente abrimos una etiqueta aquí php y ponemos la variable contador fichero va a ser igual a contador.txt punto y coma esto lo voy a poner en una línea distinta lo siguiente vamos a obtener también la ip del usuario para ello pondré $ip va a ser igual a $server y ponemos aquí entre corchetes remote address punto y coma lo siguiente leemos el contador de visitas desde el archivo ponemos $contador va a ser igual va a ser igual a $contador fichero que lo vamos a poner desde fileget contents y le metemos aquí el nombre del fichero ya tenemos la lectura del contador incrementamos el contador tendremos que poner contador más más esto es para incrementarlo escribimos este nuevo valor en el fichero para ello ponemos file put file put contents como tenemos aquí y le pasamos el nombre del fichero y el valor cerramos con punto y coma y mostramos el contador y la IP del usuario para ello ponemos eco comilla ponemos aquí un párrafo y dentro del párrafo ponemos visitas totales dos puntos y ponemos aquí dólar contado punto y coma eco comilla ponemos aquí también un párrafo y marcamos aquí la IP tu IP es dos puntos y ponemos aquí dólar ip punto y coma y cerramos la etiqueta de php ya tenemos aquí nuestra página principal veis que con un código bastante sencillo vamos a realizar lo que pretendemos de un contador de visita que irá incrementando aquí antes de darle formato vamos a probar como vamos y para ello tendría que poner 25 contador en el local host ponemos aquí 25 contador barra index punto php todavía no va a funcionar porque no ha activado champ nos venimos al panel de control de champ y activamos apache en este caso mysql no hace falta pero bueno lo voy a activar por costumbre y ahora vemos que efectivamente por detrás se nos ha actualizado en el navegador y nos indica esta IP y visitas totales la IP me está marcando porque estoy en modo local si la ponemos ya en producción subimos a la web aquí aparecería la IP visitas totales como vemos si nos vamos a Visual Studio Code contador se ha incrementado en 1 vamos a actualizar y vemos que se incrementa a 2 y si nos venimos a Visual Studio Code vemos que efectivamente el contador se ha incrementado en 2 con lo cual está funcionando correctamente el código que acabamos de escribir vamos a darle algo de formato y para ello nos venimos a Visual Studio Code estilo CSS y ponemos body abrimos y cerramos llave font family y le vamos a indicar aquí arial y sans serie lo siguiente contenedor abrimos y cerramos llave vamos a darle el ancho máximo 600 píxeles le vamos a dar el margen margin 50 píxeles y auto en la otra medida un padding del margen interior le vamos a dar 20 píxeles un border de un píxel solid y ccc un border radius de 5 píxeles y un text align lo vamos a poner centrado al h1 al título le vamos a dar un margin bottom de 20 margin bottom margen por abajo de 20 píxeles vamos a ver como nos queda actualizamos y ya tenemos un formato un poco más estético dentro de lo que cabe de la simplicidad de esta web donde nos enfocamos en esta parte que es lo que queríamos conseguir ya que en anteriores clases vimos ya como manejar archivos con php y aquí estamos utilizando ese conocimiento para crear un contador de visitas recuerda que todo el código que veamos durante las clases lo podrás encontrar en el repositorio de g-hub le damos aquí al repositorio g-hub.com barra oseco tech y aquí podemos buscar php que lo tenemos aquí abajo y una vez que estamos en php podemos descargar desde aquí desde code y download zip para descargar todos los ficheros usados durante el curso y poder practicar con ellos desde tu ordenador pues hasta aquí la clase de hoy espero sea útil no olvides practicar y espero verte en la próxima clase muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.